Con una inversión aproximada de 500 millones de pesos, el gobierno municipal avanza en la construcción del Parque de la Primera Infancia, obra que pretende la creación de espacios de sano esparcimiento y la buena utilización del tiempo libre. Estamos avanzando en la construcción del Parque de la Primera Infancia, ubicado en el antiguo matadero del municipio de La Plata. La obra ya está en un 33%, nosotros aspiramos que en dos o tres meses podamos tenerla ya inaugurando y colocarle ese escenario a la comunidad. Esa es la primera fase, porque debo señalar que la primera fase va a la cancha, va a los senderos, va a unos juegos infantiles, pero también vamos a colocarle un parque biosaludable grande que lo estamos gestionando con el gobierno departamental, ya lo aprobaron con el INDER y vamos a colocarle también a la misma cancha, le vamos a colocar una cubierta inmensa. La idea es que quede un espacio muy agradable para toda la comunidad, para el usufructo de cada uno de los niños de ese sector, que además es un sector que se lo merece, porque allí hay un puente que nos comunica hacia el Hospital San Antonio de Padua y queremos que sea agradable este escenario que tiene una inversión de cerca de 500 millones de pesos. El mandatario dijo que con esto se responde a aquellas necesidades que reclaman las comunidades ante las problemáticas sociales que se tienen. Así es, además que no hay casi escenarios para la gente, si se busca es que haya una proporcionalidad en cuanto a escenarios deportivos, en cuanto a escenarios infantiles, en este caso este específicamente fue aprobado por el Consejo de Política Social como un escenario de primera infancia. En este proyecto también se encuentra interesado el gobierno departamental que busca complementarlo con un parque biosaludable y una cubierta para el polideportivo. Sí, el doctor Armando Ricardo Castillo ha iniciado una importante obra para la infancia donde está invirtiendo cerca de 500 millones de pesos por parte de la administración municipal. Lo que él ha solicitado y estamos evaluando de parte del gobierno departamental es poderle contribuir con una cubierta e iluminación a un polideportivo que ya está construyendo y también anexarle a estos juegos infantiles un parque biosaludable para que no solamente los niños sino también la juventud y los de mayor edad tengan acceso aquí a hacer su recreación activa y puedan distraerse en san esparcimiento aquí en este bello lugar.